Acabo de realizar el récord guinness del viaje más largo en un skateboard eléctrico, 2.150 kilómetros desde Frankfurt, Alemania, hasta Madrid, España. Fue todo un reto y tuve días muy duros, pero también conocí gente maravillosa, sobre todo acá en España. En este viaje aprendí a superar todos mis límites y adquirí un montón de resiliencia. Así que bueno, he dejado la vara un poquito alta y ya no sé qué voy a inventar para mi próximo reto.